Papá, quiero decirte que me gusta cuando me amarazas. Que me gusta ir de paseo contigo. Sabes que eres mi héroe en todo. Cuando estoy contigo me la siento más seguro. Me da miedo hacer cosas. Porque si no me salen, tú me ayudas. Papá, gracias por estar conmigo. Gracias por no dejarme sola. Aunque no te vea siempre. Papá, yo sé que un día seré adulto. Y cuando ese momento llegue, me gustaría ser como tú. Hoy quiero decirte que si tú no existieras, yo tampoco. Por eso te llamo papá. Tú también eres el autor de mis días. ¡Feliz Día de los Padres, papá!